Hola, soy Jordi Gordas, campeón del mundo de pastelería y creador del método B-Concept. Junto con mi equipo, hemos creado un curso de pastelería online único en el mundo. Empecé en este oficio a los 14 años, trabajando en el negocio de mis padres. Y con el paso del tiempo, la pastelería se fue convirtiendo en mi manera de expresarme y comunicarme. Tras varios años de formación y experiencias, en 2011 conseguí ganar la Copa del Mundo de Pastelería. Este fue un momento increíble y súper emocionante, que marcó un antes y un después en mi vida. Pero también fue un punto de inflexión, ya que a pesar de ganar, me di cuenta de que no era libre a la hora de hacer mis propias recetas. Mi alimentación comenzaba a ser cada vez más saludable y mi pastelería no encajaba en este nuevo estilo de vida. También me di cuenta de que el mundo estaba cambiando, pero las recetas seguían siendo las mismas de siempre. Por esta razón, empecé a investigar sobre todo lo que se escondía detrás de cada receta. Necesitaba un método de trabajo que me diera la libertad creativa que estaba buscando. Fue entonces cuando comencé una etapa de investigación y aprendizaje, en la que descubrí un mundo nuevo donde todas mis preguntas comenzaron a tener respuestas. Así es como nació el B-Concept, el método para crear recetas desde cero, más saludables, ligeras y sabrosas. En 2015 fundamos la Escuela de Pastelería en Vila de Cannes y aquí hemos enseñado a utilizar nuestro método a más de mil personas de todo el mundo. En 2020 inauguramos nuestro Centro de Investigación y Desarrollo, en el cual hemos podido ampliar todo el universo B-Concept, creando un curso online único en el mundo. Ahora tú también puedes hacerlo. Te presentamos el curso de Pastelería B-Concept, ahora en versión online, extendida y con contenidos ampliados. En esta formación, estructurada en cuatro módulos bien diferenciados, aprenderás a entender, a formular y a elaborar tus propias recetas de pastelería. En el módulo 1 descubrirás el agua, los lípidos, las proteínas y los carbohidratos, moléculas que componen cada uno de nuestros ingredientes. Saber sus funciones y sus propiedades físico-químicas te dará libertad a la hora de elegirlos y utilizarlos en tus recetas. En el módulo 2 aprenderás a dominar la emulsificación, la aireación, el espesamiento y la gelificación. Técnicas esenciales que te permitirán obtener texturas perfectamente equilibradas. En el módulo 3 aprenderás a formular recetas con el método B-Concept. Te mostraremos más de 30 casos prácticos y descubrirás todas las claves de nuestro método para crear recetas más saludables, ligeras y sabrosas. Para terminar, en el módulo 4 podrás ver paso a paso cómo elaboramos 8 productos de pastelería. Te enseñaremos todas nuestras técnicas y buenas prácticas para que puedas aplicarlas en tu día a día. Este curso online cuenta con más de 40 horas de vídeo, un dossier de teoría con más de 300 páginas y numerosas recetas de base. A lo largo del programa podrás participar en foros de consulta y asistir a diferentes talleres en directo, en los que podrás resolver dudas e interactuar con todos nosotros. Además, deberás realizar varios test de evaluación y ejercicios para poner a prueba tus conocimientos y obtener así tu certificado de formación. Pero no te preocupes, durante todo este camino te guiaremos y te acompañaremos para que cumplas con el plan de estudios y alcances tus objetivos. Este curso es para ti si te apasiona la pastelería y quieres entender y dominar todos los procesos de tus recetas. También es para ti si diriges o trabajas en un proyecto gastronómico y quieres transmitir tus valores a través de tus elaboraciones. O tal vez buscas rediseñar y adaptar tus recetas para satisfacer tus necesidades y la de tus clientes. O bien, necesitas modificar y equilibrar recetas según tus gustos y resolver problemas de estabilidad, sabor o textura. Y por supuesto es para ti si quieres optimizar tu tiempo y tus recursos controlando los ingredientes y las técnicas en pastelería. Para realizar este curso solo necesitarás un dispositivo con conexión a internet, lápiz, papel y muchas ganas de aprender. Con este curso queremos darte todas las herramientas para que seas independiente a la hora de diseñar tu propia línea de pastelería. Domina el método B-Concept y saca partido a sus infinitas posibilidades creativas. Verás lo que eres capaz de hacer cuando termines este curso. ¡Te esperamos! ¡Gracias! ¡Gracias!